Tenemos el deseo inmenso de volar como las águilas, como los grandes santos. Sin embargo también tenemos experiencia de que lo intentamos pero no podemos. La historia Nebel, haz tú que pueda amarte, es una sencilla historia espiritual que está escrita para todos aquellos que no pueden, que están heridos, que tienen miedo, que han fracasado una y otra vez, una y otra vez, como nos sucede a muchos de nosotros. Nebel es para todos los que necesitamos ser sostenidos por una mirada, por los ojos de aquel que nos ama apasionadamente al vernos necesitados, porque no nos damos cuenta de que somos milagros pequeños a los que Dios quiere. Y lo hacen no porque lo merezcamos o porque seamos dignos o por lo que tenemos o por lo que hacemos. Bueno, el Señor nos dice en la Sagrada Escritura, no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú eres precioso a mis ojos, yo te amo, ¡guau! La historia de Nebel es dejarse amar por este amor vivo, especialmente cuando uno ya no tiene fuerzas. Es descubrir que Él te ama tal como eres, en tu miseria, y viene a liberarte del pecado, de todas tus ansias, del miedo, viene a liberarte de ti mismo y a transformarte en algo increíblemente hermoso. Nebel es descubrir la vida sencilla de dejarse, dejarse mover y transformar por la ternura de Dios, porque bajo su mirada, con Él, por Él, sólo en Él, el corazón se dilata, se ensancha y asciende alto. Señor, sólo contigo podemos volar hacia las alturas. Gracias por no olvidarte de nosotros, tan pequeños, tus pequeños, y amarnos siempre. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.